¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La selección chilena descansa a esta hora aquí en su hotel de concentración en San Diego, en California. Ya dejando todo listo para el partido de hoy por la noche frente a la selección mexicana en San Diego. Un compromiso que en su día previo, el jueves, estuvo marcado por la conferencia de Reinaldo Rueda, donde dentro de todos los tópicos que trató, obviamente, uno de ellos fue la ausencia de Marcelo Díaz. Se notó molesto, con un semblante bastante serio, frente a las preguntas que hablaban sobre la no presencia de algunos jugadores que habitualmente en años anteriores eran regulares en la selección chilena. Vamos a escuchar cómo fue el instante donde se le pregunta por Marcelo Díaz a Reinaldo Rueda, y esto es lo que responde. ¿Será o no Marcelo Díaz convocado a la selección? Mil disculpas. La siguiente pregunta. Si hubiera que definir, catalogar, cómo trató Reinaldo Rueda a los ausentes de La Roja, Marcelo Díaz, ninguna posibilidad de volver. A Eduardo Vargas le abrió una pequeña ventanita de poder regresar, mientras que con Claudio Bravo tiene chances de poder retornar a la selección nacional. De hecho, por primera vez reconoció que está hablando con Claudio Bravo y que el cuerpo técnico y médico de La Roja se mantiene en contacto con el portero nacional que actualmente milita en el Manchester City. Y esto es lo que dice Rueda respecto a Claudio Bravo. Hace aproximadamente más de un mes el Departamento Médico de la Federación le solicitó el informe al Departamento Médico de su club, no ha llegado ninguna respuesta. Pero con Claudio Bravo han intentado hablar, han hablado ya con él o no lo han hecho para saber cómo va la recuperación? Tengo entendido que sí, el médico habla con Claudio, tengo entendido que Patricio Jerez también en la parte logística habla con Claudio. De a poco se van aclarando algunos puntos después de esta conferencia de prensa del técnico de la selección nacional. Pero vamos con la formación de La Roja para el día de hoy. Esta sería con Gabriel Arias en portería, línea de cuatro defensores con Mauricio Isla como lateral derecho. Gary Medel ya retornado como central en la formación defensiva de La Roja y acompañado en esa posición de Guillermo Maripán. Eugenio Mena como lateral izquierdo. Y acá hay más novedades. En el medio campo Rueda va a utilizar a cuatro volantes. Charles Aránguiz por la derecha, en el medio Eric Pulgar y el Tuco Hernández por la izquierda. Un poquito más adelante de ellos, Arturo Vidal más suelto y con órdenes de ir al ataque y estar en la zona defensiva de Chile en todos lados. En la delantera, el Nico Castillo es un número seguro para el técnico colombiano. Y su acompañante, según lo que entrenó en la última jornada Reinaldo Rueda, sería Jan Meneses o Iván Morales. Probó a estos dos jugadores acompañando al Nico Castillo en la delantera. Es decir, un 4-4-2 inédito. Por lo menos en los partidos que le hemos visto a Reinaldo Rueda dirigiendo a la selección nacional. Escuchemos qué es lo que piensa de su única duda que tiene Jan Meneses o Iván Morales para enfrentar a los aztecas. Lo de Iván Morales en el suramericano sub-20 es de aplaudir, de rescatar, de buscar alternativas de solución para esa posición. Alexis Sánchez no va a durar toda la vida. Entonces, lo de Jan también muy gratificante. Otro de los temas que molestó a Reinaldo Rueda y descolocó al técnico de La Roja fue la programación de la Supercopa de Chile que van a disputar Palestino y Universidad Católica para esta fecha FIFA. Esto significa que los jugadores de estos clubes no pudieron estar presentes en estos amistosos. Frente a México hoy, acá en San Diego y ante Estados Unidos el martes en Houston. Y bueno, respondió a las quejas de Reinaldo Rueda, el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Y claro, trató de bajarle el perfil a la molestia del entrenador de la selección nacional. Veamos qué es lo que dijo. Tenemos que aprender de estas situaciones. Las finales de la Supercopa deben realizarse antes del inicio de nuestras competiciones. Y lo importante acá es que esto no vuelva a ocurrir. Y que partidos como la Supercopa no se interpongan con la adecuada preparación de la selección nacional que es nuestra prioridad. Así se ha vivido la previa del Chile-México en San Diego. Acá muy cerquita de la frontera mexicana de Tijuana. Estamos a tan solo algunos minutos. De hecho, el Hotel de Chile acá estamos a 25 minutos de la frontera mexicana. De pasar a territorio azteca, a Tijuana. Y eso significa en definitiva que viven muchos mexicanos acá en San Diego. Y la hinchada del tri será ampliamente superior para este compromiso que se va a disputar a las 7 y cuarto de la tarde hora local. 23.15 hora chilena. Un partido clave para comenzar a sellar la nómina de cara a la Copa América de Brasil.